Número 2 Ya está metido eh, está metido, sale corriendo, llama a la ambulancia, llama a la ambulancia, con la ambulancia, con el otro lado, con la ambulancia, con la ambulancia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!